Agradecido a la gente que ha confiado en mí, agradecido al club y bueno, a disposición primero del hincha, que es realmente lo que moviliza esta pasión y predispuesto a trabajar y compromiso de la profesionalidad y ahora a escuchar si tiene alguien que preguntarme pero más que nada es la alegría que siento en poder estar sentado aquí en este momento Estoy interiorizado de que hay jugadores que culminan sus contratos es verdad que esto recién comienza, se evaluará caso por caso yo creo que es para eso, este momento, esta semana y las semanas anteriores también yo cuando acepto el desafío de Huracán también hago un diagnóstico de lo que me puedo llegar a encontrar Son jugadores que le han dado mucho a la institución son jugadores algunos con una trayectoria que lógicamente siempre estará al respeto de parte nuestra y hay jugadores jóvenes, nosotros también somos un cuerpo técnico que respeta las trayectorias pero también da oportunidades a gente joven Huracán tiene esa mística de sacar jugadores jóvenes y que han triunfado a nivel nacional e internacional y bueno, en este nos pondremos a trabajar para tomar las decisiones correspondientes ¡Gracias! ¡Gracias!